Oración de la noche Gracias Padre Dios, porque eres generoso y me bendices con todo lo que necesito. Estoy seguro de que estoy capacitado para enfrentar el mundo y vencer todas las dificultades que tengo. Gracias por el milagro del amor, porque Tú nos amas y lo demuestras. Tengo el corazón abierto y dispuesto para que Tú lo llenes de gozo y felicidad. Hoy quiero que me hagas sentir todas las razones que tengo para estar alegre y feliz. Quita cualquier sentimiento de tristeza y de miedo. Dame Tu alegría y Tu valor. No quiero tener esa sensación de que todo saldrá mal. Pasa Tu mano sanadora sobre mí, que ninguna herida me haga actuar de manera equivocada. Te amo y confío en Tu poder, el que está actuando en este momento en todo mi ser. Confío en que estarás a mi lado y me seguirás ayudando para no fracasar en ninguno de los intentos que tengo que realizar. Gracias porque puedo compartir el tiempo con otros para los que soy importante. Por aquellos que me cuidan y esperan que nada malo suceda conmigo. Gracias por los que siempre están pendientes de mí. Por los que están no lejos o cerca me regalan un te quiero o un te amo. Por las sonrisas sinceras y los abrazos llenos de cariño. Te suplico que bendigas en este momento a cada una de las personas que amo y que necesitan de Tu protección. Amén.